Vamos, aquí está el invitado de honor e invitado amigo Alex Zupa Zupa, Zupa y Tawawa Mirán amigos, Víctor Poyón, Buenos Aires, Argentina El 30 de noviembre, los chicos de la cumbia Buenos Aires, Argentina Mi amiga a mis espaldas de tres o dos se llevó a mi amor Ella, chobardemente, me engañó con mi mejor amigo Ahora yo sé que es mi amigo Ahora ya sé que no hay amar Engaña y traición he recibido De esa mujer ya nunca amará De esa mujer ya la afangará Mi amiga a mis espaldas Me traición no se llevó a mi amor Que ella, chobardemente, me engañó Con mi mejor amigo Ahora ya sé que no hay amigos Ahora ya sé que no hay amor Engaña y traición he recibido De esa mujer ya la afangará De esa mujer ya la afangará En la mujer ya la afangará En la mujer ya la afangará En la mujer ya la afangará Buen Y la mujer ya la afangará Bueno, la mujer ya la afangará Bueno, la mujer ya la afangará Buena, Víctor Luchito Quispe David Flores Bueno, careco Enrique Frateros Marren, señora Yera Lanco Yena Vega Buena, Marren Bruna y Berkel Yacarro, vamos a Costa Rica Carabala y señora José Luchito, la gente de los boteros ¡Oye, mar de carajo! ¡Agua, la quiero! Quedándolo sin ti al saber que tú Que vivas a casar con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz de matarte ¡Ay, no se pide a este niño Que tú me tengas cremencias A mi pobrecita más Hay que sufrir Solo por ti A mi pobrecita más Hay que sufrir Solo por ti Maribel del Pino Maribel del Pino no sufra, no hay armas ¡Rapé, feliz cumpleaños! ¡Déjate mucho, chulo! ¡Salud, papi! ¡La gente de los boteros! ¡Los ceros! ¡Ales, solo! ¡Centero! ¡Ever, los ceros! Quedándolo sin ti al saber que tú Que vivas a casar con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz de matarte ¡Ales, no se pide a ti! ¡Ales, no se pide a mi pobrecita más! ¡Que tú me tengas cremencias! ¡A mi pobrecita más! ¡Hay que sufrir! ¡Solo por ti! ¡Ales, no se pide a mi pobrecita más! ¡Ales, no se pide a mi pobrecita más! ¡Arturo y la pequeña Mariana! ¡Ales, no se pide a mi pobrecita más! ¡Ales, no se pide a mi pobrecita más! ¡Ales, no se pide a mi pobrecita más! ¡Tormenta! ¡Tormenta, caballero! ¡Y mi 7 de octubre! ¡Por fin, no se pide! ¡Oye! Tormenta, 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 tormenta ¿Qué te pasa ya? ¿Quién se pide a mi pobrecita más? ¡Solo que no me! ¡Ah, marchiante ya! ¡Por qué, dime por qué! ¿Me haces esto? ¿Me ha razón de terminar, amor? ¿Qué más imaginé, no dirías? ¡La noche que no te llevas tan! ¡Fue aquella noche de tormenta! ¡La que destrozó mi corazón! ¡Tantos años juntos que vivimos! ¡Sé que tiene amor! ¡Corre este adiós! ¡No, no! ¡No, no, no! Saludos para la gente linda El 7 de octubre Pepito Michel Michel de Debateros ¡Ahora! ¡Buenos amigos! ¡Yan Carlos de Costa Rica! ¡Viva! ¡Buenos Aires, Argentina! ¡Ronald Bergel, Carina y El Alango! ¡Ya! ¡Mucho! ¡Melo! ¡Esa mano arriba! ¡Maribel del Pino! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ya! ¡Tormenta! Tormenta 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 ¿Qué te pasa ya? ¿Quién será la ley? Solo quedaré a la acción de allá ¿Por qué? Dime por qué Y haces esta razón de terminar, amor Ya más imaginé los días, la noche que no cierro andaré Fue aquella noche de tormenta, la que destrozó mi corazón Tantos años juntos que vivimos, sé que hay un amor Ahora es que adiós No, no, no Señoras y señores Presente esta noche Todos los barrios En la gran y vacía capital Presente aquí, en el Rústicos Suena los timanes, suena los timanes Suena los timanes timaneros Rico Cómo me gusta mi cumbia Cómo me encanta mi cumbia Me gusta mi cumbia, me encanta mi cumbia Con la cumbia quiero morir Con la cumbia quiero vivir Siempre jura que es quererme, llamarme y ahora Te veo en brazos de otros Ay, qué dolor Te acordará de mi peso, mi cariño Con la cumbia, me gusta mi cumbia Y ahora nasa amargamente buscando mi amor Tú, yo, no, 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 no Lechita bajita Ay, 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 me engañaste mujer Ay, 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 déjate por favor Ay, 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 ya no vuelvas a mí Ay, 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 no por favor Cintura, 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 cintura La mujer es abajo, la mujer es abajo, abajo, abajo Hacia abajo, 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 arriba Mi compañero es Víctor Poyón Buenos Aires, Argentina Puerto Rico Y gente de Puerto Rico A Costa Rica Mis amigos de Costa Rica Camila y Huicho Chufo El Poyón de Olo Siempre jurando es quererme, amarme y ahora Yo veo brazos de otros, ay que el dolor Te acordará de mi beso, mi caricia sufrirá Llorarás amargamente, buscando mi amor El barrandero de la carretera central Alex Suga Mi compañero es Willy con la nación Los chicos de la cumbia Ay, 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 me engañaste mujer Ay, 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 viene por favor Ay, 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 ya no vuelvas a mí Ay, 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 lai, 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 lai Mil cervezas Voy a hacer una adoración a un vasito de cerveza Miren acá, el baile de la cerveza Ritmo grande, espectacular Esto es el aniversario de tu barrio Siete de octubre Felicidades, amados amigos Siete de octubre Líquidos tan ricos Ojalá que nunca te acabe en este vaso Felicidades de octubre A todas las horas con amor Ronald Bergen Llegó a la cumbia internacional Carina Lloré Ya me cansé de ti Ya me cansé de ti Vuelvo más Ya me cansé de ti No vuelvas más Vete por favor No quiero verte más Lastimas más Mi corazón Si yo te quise Es verdad Pero ya no Soporto Tu proceder Pero te quise Es verdad Pero ya no Soporto Tu proceder Pero ya no Soporto Tu proceder Ya me cansé de ti No vuelvas más Soporto Tu proceder Poyón Víctor Poyón Buenos Aires, Argentina Rosita Producciones Que sí cumple Seguimos Bailando y gozando Con todo el público Lindo carretero La generita Es el de octubre Celebra su aniversario Muchas felicidades Invasión Sur La gente de Invasión Sur La gente del 7 de octubre Chico con el cielo Como baila mi compañero Chambos Chambos como baila Iván Cruz Cruzado con Tupac Amaru Hace años que no tomaba Salud Perú Ahora sí comprendo ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué soy tan pobre? Y no te he ganado Siempre te he querido Siempre te he amado Nunca te he obresido Migueza del mundo Solo te he obresido Este amor Nelson Serapal Vamos a Buenos Aires Argentina Córdoba La Plata Ya vamos Víctor Pallón El timbero mayor Buenos Aires Cuando uno es pobre El nariz Se te acerca ¡Eh! 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 De la Tuna de la Tuna Vamos a Trujillo Radio Nova Ahora sí comprendo ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué soy tan vicio? Y no te he ganado Siempre te he querido Siempre te he amado Nunca te he ofrecido Griezo del mundo Solo te he ofrecido Este amor Ay, qué triste es mi vida Ya me he nacido Pobre La mujer que ella amaba Por mi se me abandonó La mujer que ella amaba Aquietta es mi vida De haber nacido pobre La mujer que ella amaba Por mi se me abandonó La mujer que ella amaba ¡Eh! ¡Eh! ¡Por mi se me abandonó! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!